Y tras el decreto de estado de excepción, uniformados de la policía y del ejército despejan las vías obstaculizadas por transportistas en Cuenca, ciudad en la que además se presentan intentos de saqueo. César Takuri desde la capital Azuaya nos trae un informe. Muy buenas tardes, nuestro reporte es desde la avenida de las Américas y Turuguay con el sector del Redondel de Miraflores en la ciudad de Cuenca. Un contingente de policías y militares ha llegado hasta este lugar y está en otros sectores de la misma realizando el despeje de las vías. Los transportistas que estaban obstaculizando las mismas son despejados para que según lo decreta el estado de excepción, la población pueda circular con normalidad. Tenemos un video. El estado de excepción permite que Fuerzas Armadas y Policía Nacional actúen con el uso progresivo de la fuerza. En este caso para despejar las vías que están bloqueadas por los transportistas. En el Redondel de Miraflores, al norte de Cuenca, las bucetas escolares taponaban la avenida de las Américas. Los uniformados lograron que la población pueda circular por el sitio. De manera pacífica, sin más que hacer la presencia policial y militar, estamos despejando las vías. Esperamos que la ciudadanía entienda. En otros sectores, los taxis aún bloquean el paso. Conductores particulares opinan así de la medida. Queremos ya ponernos a trabajar y sacar al país adelante. Con esto no hacemos nada. Días estatales como la Cuenca Girón Pasaje y la Cuenca Molleturo Naranjal están cerradas. Esto mientras Mesías Vicuña y Manolo Solís, dirigentes de los choferes en Azuay, en una acción de fiscalía, fueron detenidos para investigaciones, acusados de paralización de servicios públicos. En base a esto, el juez competente ha ordenado o ha emitido las boletas correspondientes de captura y allanamiento y la Policía Nacional procedió con la detención correspondiente. La paralización es aprovechada por la delincuencia. En la Feria Libre, sur de la ciudad, se registró intento de saqueos. Unos comerciantes cerraron sus puertas, mientras otros laboran con precaución. Un saqueo. Venía corriendo la gente y yo, como tengo aquí mi negocio, enseguida cerré arriba en la plaza del carbón había saqueos. Cuatro delincuentes, dice usted. Cuatro. No de los choferes. Sí, son delincuentes. Hay un total de diez personas detenidas y dos policías heridos. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Dado este operativo, han existido ciertos roces no mayores entre la población y el ejército, al menos hasta este mediodía. De lo que sucede en el resto de la jornada, les tendremos mayor información. Muy buenas tardes.